Muy bienvenidos. Adelante, pasen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, asiento. Chicos, antes de tomar asiento, una foto, por favor, de todo el grupo juntos. Aquí estamos con CNCO, la banda Revelación, formados en el año 2015 en el reality, la banda de Univision. Ahí las últimas fotografías, antes de que empecemos con la ronda de preguntas. Vamos, después vamos a tener tiempo también, chicos. Ahora sí. Ya, que por favor tomen asiento para que demos inicio a la conferencia. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros en esta, la última conferencia del Festival de Viña del Mar. Y antes de partir, les tenemos una sorpresa. Miren, los queremos regalonear y premiar, porque ustedes han conseguido disco de oro para el single Mamita. Hacen entrega de este reconocimiento, Dambian Amato, Presidente Sur y Rubén Blanco, director de marketing de Sony Music. Por favor, chicos, reciban este premio con todo el cariño. No lo sabían, parece, están sorprendidos. Muchas felicitaciones. Gracias a Damián y Rubén Blanco por este reconocimiento a la banda CNCO. Perfecto, muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Rubén. Ya vamos a tener al final de la conferencia un tiempito para que tomen todas las fotografías que quieran. Por ahora vamos a dar inicio. Chicos, les pedimos que por favor se pongan cómodos. Hay muchas preguntas, muchas dudas que resolver y mucha también expectación por el show de esta banda. Vamos a comenzar, por favor. ¿Dónde está la primera pregunta? Acá. Ah, ya, chicos, a su derecha. A su derecha. Por acá, ¿cómo están? Hola, está muy bien. Felicitaciones por este reconocimiento. Gracias. Soy Kevin Felgueras de Radio ADN. Me gustaría consultarles de qué va el show de mañana, si van a tener a alguno de los jurados sobre el escenario, que sabemos que ha colaborado con ustedes. Y también, ¿qué les parece que ustedes sean catalogados como una banda de reggaetón blanco? Entendiendo que las letras de las canciones de reggaetón han ido a una tendencia un poco de denostrar a la mujer, de hablar de cosas un poco más duras, como el trap de Bad Bunny, por ejemplo. Esas dos preguntas. Pues mira, la verdad, la presentación de mañana tiene muchas sorpresas. Las sorpresas no se pueden decir. La verdad que estamos muy emocionados, muy bendecidos de poder estar aquí con ustedes. El Viña del Mar para nosotros es algo increíble. Desde muy chiquitos hemos visto el programa. Hemos visto a nuestras estrellas favoritas pasar por ahí. Y poder simplemente decir que vamos a estar presentándonos es una bendición para nosotros. Y tú me preguntaste sobre el reggaetón, me dijiste, ¿verdad? La verdad... La letra. La letra. O sea, nos encanta. La verdad que no solo nos dedicamos a hacer reggaetón, también tenemos muchas baladas. Tal vez si te das cuenta en nuestro álbum, tenemos baladas, tenemos pop urbano, tenemos pop rock. Tenemos mucho género. No nos gusta enfrascarnos en un solo género. Nos encanta ser versátiles. Pero nos encanta que nos tomen así. Nos encanta cantarle al amor y nos encanta hacer lo que hacemos en este momento. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Aquí. Por este lado. Aquí, por este lado. Allá. ¿Cómo está? José Luis Nicolás, UCB Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarles si uno pudiese acuñar un término a lo que ustedes hacen o de cómo están conformados, uno podría hablar del reggaetón de las Américas, porque están conformados por gente del sur, del centro y del norte de nuestro continente. ¿Le han tomado el peso a eso y han asumido la tarea de tratar de desmitificar que el reggaetón en su origen solamente pertenece a algunos países como Puerto Rico, también Colombia? No, yo creo que el reggaetón le pertenece a los latinos. Y yo creo que nosotros somos la representación clara de eso. Y es un género que ha cogido mucha fuerza ahora y yo creo que nos ha unido mucho como latinos y nos ha estado representando internacionalmente. Pero yo creo que sí, o sea, es un género que nos pertenece a todos. ¿Estamos? Bien. Siguiente pregunta, por favor. Levanten su manito. Aquí, chicos. Natalia Quijada, de MOL. Chiquillos, ¿a qué asocian ustedes a esta explosiva fama en Chile? Porque vinieron con Ricky Martin en diciembre pasado, llenaron el Movistar Arena y ahora nos quedó claro allá afuera que son uno de los favoritos de la parrilla, el festival, que tiene grandes invitados en esta oportunidad. ¿A qué parte de su trabajo lo asocian? ¿A que la gente los esté esperando tanto y con tantas ansias? Mira, desde un principio siempre Chile nos ha tenido y nos ha recibido con muchísimo cariño, muchísimo amor. Yo recuerdo que la primera vez que estuvimos aquí con Ricky, a pesar de que el concierto era de Ricky, había incisiones ahí apoyándonos y la verdad que fue algo bien bonito y como te estaba diciendo, Chile siempre ha estado ahí desde un principio. Entonces estamos bien agradecidos, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Aquí, muchachos. Hola, JG de Videocontrol Ecuador, ¿cómo estás? Primero felicitarles por lo que están logrando a nivel mundial, muchachos, es importantísimo. Ustedes se han convertido en influencers de muchas bandas juveniles en toda América y en todo el mundo. Una de esas bandas de donde es Christopher, grabó un video ahora en tu hermosa loja y ustedes también habían hecho un video maravilloso en todo el Ecuador, que es la banda Jamie Sa. ¿Qué opinan ser influencias para nuevas bandas que están saliendo y que siguen sus pasos y que no son unas especies de contrarios, sino avalan su música, la aprueban y están siendo buena influencia para la juventud de nuestra América? Felicidades chicos y un saludo de todos del Ecuador que los quiere mucho. Gracias. Gracias. Y en verdad, así como nosotros miramos a otras bandas, es loco pensar que otras bandas no están mirando a nosotros o que otras personas están mirando a nosotros. Así como nosotros miramos a NSYNC, a Backstreet Boys, a Menudo, a toda esa persona que nosotros miramos de pequeño, que otras personas nos estén mirando así, en verdad es un honor, un placer y estamos súper agradecidos por eso. Y esperamos que sigamos siendo un ejemplo para todo en el futuro y de aquí para adelante. Espero que NSYNC siga así de fuerte. Y Loja, grabamos el video de Mamita. Lo grabamos en Quito, en Quito, Ecuador. La pasamos genial. La verdad que Ecuador, como digo también, es mi país, lo llevo en el corazón a todos los lados a los que voy, lo represento con orgullo. Y que me traten así, cada vez que llegamos nos tratan súper bien. Fue un honor poder grabar el video de Mamita. Quedó hermosísimo. Estuvimos en muchas partes de Quito. Estuvimos en la espalda del Quilotoba, del volcán Quilotoba, que estuvo hermosísimo. La pasamos genial. Estuvimos desde las 6 de la mañana despiertos hasta la 1 o 2 de la mañana del otro día. Pero la pasamos genial y es una experiencia única que no la cambiaré por nada. Muchas gracias a nuestro amigo representante de la prensa de Ecuador. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Un chico por acá. Tamara Escobar, del programa Intrusos. Les quiero preguntar porque, si no me equivoco, el mayor de ustedes tiene 23 años. 22. Son bastante jóvenes. Entonces quiero saber, porque además la carrera de ustedes empezó hace poco más de dos años. ¿Cómo se toman este gran éxito que han tenido, las colaboraciones importantes que han tenido y además estar hoy día pisando, tener la oportunidad de pisar mañana a la Quinta Vergara? Pues, de verdad que una locura, o sea, estar aquí en Viña del Mar apenas con un álbum. Yo creo que para nosotros es algo que todavía no nos creemos que estamos aquí. De verdad que nosotros estamos bien agradecidos por todas esas oportunidades que se nos han dado durante este poco tiempo. Y de verdad que se siente como estar viviendo un sueño. Y la verdad que nosotros no tenemos palabras para agradecerle a todas esas personas que siempre están aportando su granita de arena para que este proyecto de Ciencio siga creciendo y nuestro sueño cada vez se haga realidad. Yo creo que es una locura todo lo que está pasando. Es una bendición. Esa es la única palabra que puedo decir. Una bendición. Qué bonitos son los 20 años, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Hola. ¿Cómo están, chicos? Miguel Milla, Giz Magasín de Perú. Cordial saludo para ustedes. Backstreet Boy estuvo aquí en la Quinta Vergara. Ustedes lo deben haber visto desde muy niños. En su momento ellos fueron, así como en Sin, los hitos en su género y tenían sus mensajes, ¿no? Esta nueva generación ustedes vendrían a ser los Backstreet Boys latinos, ¿no? No sé si vale la comparación. No es mi intención. Y la segunda pregunta, ¿qué tan difícil es trabajar con Ricky Martin? Fíjate que el simple hecho de que nos comparen con Backstreet Boys, con bandas que nosotros admiramos, para nosotros es algo increíble. Nos llena mucho el poder que la gente nos vea llenando los zapatos de esas bandas, ¿me entiendes? Que son bandas internacionalmente conocidas. Nos gustan mucho, la verdad. Y trabajar con Ricky es increíble. Es una persona muy espiritual, muy sencilla, honesta. Es una persona que, la verdad que tú simplemente trabajando con él, aprendes muchas cosas. Viéndolo en el escenario, la verdad que tiene una aura muy, muy, muy limpia, muy linda. Y la verdad que lo admiramos mucho. Y la verdad que no nos vemos trabajando con nadie más en el futuro. La verdad que es una persona excelente. Lo queremos mucho. ¿Y quién más llevarnos por el camino? Bueno, que es Ricky Martin, que estuvo en menudo. Y en verdad estamos súper bendecidos por todo lo que nos está pasando y todo el equipo que nosotros tenemos detrás de nosotros. Hace 20 años estuvo Backstreet Boys en Viña. ¿20 años? Bueno, gracias. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Por aquí. ¿Listo? ¿Qué es su derecho? Buenas tardes, chicos. Soy Lilian Mata de Honduras. Me gustaría saber qué significa para ustedes el Festival Viña del Mar. Si en algún momento de su vida se imaginaron que estarían pisando la Quinta Vergara. Y qué consejo les dio Ricky Martin o Wisin, que son parte de su proyecto y de sus padrinos, por supuesto. Y si me ayudan con un saludo para todas las Cienci Owners de Honduras. Gracias. Bueno, pues la verdad que, como dijo Sardi, estar aquí es una bendición. Y en realidad hay que estar aquí para saberle en realidad lo que se siente y lo que uno siente. Es una emoción súper fuerte. Y es bien loco porque yo desde chiquitico siempre pensaba que el artista que no pasaba por aquí no era artista, en realidad. Que pasara por aquí por Viña. Y la verdad que es una bendición todo esto, todo lo que nos está pasando. Hiciste otra pregunta, ¿verdad? Ah, los consejos de Ricky. Pues Ricky siempre nos está diciendo que mantengamos siempre los pies bien puestos en la tierra. Que descansemos mucho. Que de hecho aquí se lo cogen mucho en serio, por allá por la esquina. Y que amemos lo que hacemos, que es muy importante, lo que hagamos. Un saludo para la Cienci Owners de Honduras. Y todas las Cienci Owners de Honduras. Les mandamos un beso y un abrazo grande de parte de Cienci Owners. Besos, las creo mucho. Gracias a nuestros amigos de Honduras. Y vamos con la última pregunta de esta conferencia. Por acá. Patricio Figueroa de La Última Noticia. Quería preguntarle, bueno, acabo de hablar con una fanática de usted. Está afuera casi llorando. Desde las 8 de la mañana la aplastaron. Y la vi al borde del colapso. A propósito de eso mismo quería preguntarle un poco, sacándolo del contexto festivalero, pero del mismo fanatismo. ¿Cuáles son las propuestas más inusuales o curiosas que podrían contarlo? Ya que son cinco. En sus tours, en sus giras, no solo en Chile, sino que en todo el continente. Para poder saber más o menos cómo son, cómo se comportan las fanáticas con usted. Y la euforia que generaron acá en Viña del Mar. Nos han pasado varias cosas. Hay varias historias. Estamos en el concierto, en el show, cantando. Y nos tiran ropa interior. Y nos caen en la cara, así. Qué sé yo, se nos meten a los carros. Y nosotros nos quedamos, pero ¿qué haces aquí? Se nos suben al... ¿cómo se llama? Al ventilación. Bueno, en México nos pasó que se subieron a la ventilación. Y cuando salimos del concierto, estuvimos en el camerinos, pues cambiándonos. Y de la nada escuchábamos una voz por ahí que sonaba. ¡Saptiel! Tirábamos con Saptiel, pues ahí en el camerino. No estoy loco, estoy escuchando voces. Yo no sé cómo estaba viviendo loco. Cuando Saptiel, Saptiel. Cuando regresábamos a ver arriba y habían tres niñas en el ducto de ventilación. Y pues imagínate, tuvimos que sacarlas con nuestro manager de seguridad. Imagínate, vimos que no tomaron fotos porque imagínate, estamos en... En la noche también hay veces que se nos entran al hotel y tocan la puerta y comienzan a cantar afuera. Niñitas comienzan a cantar nuestra canción y la cosa afuera. Nosotros durmiendo como a las 3 de la mañana. Y ellos cantando canciones. En verdad es una locura, pero nos encanta porque poder inspirar y ver todo eso de personas de nuestra edad, menores, mayores, que canten nuestra canción y hagan locura, que se atrevan a hacer locura así. Y en verdad es una bendición y es una cosa que no lo cambiaremos por nada. Bueno, prepárense porque las chilenas somos peor. Bueno, muchas gracias a toda la prensa. Chicos, gracias a ustedes. Les deseamos el mayor éxito del mundo de la Quinta Vergara. Les queremos pedir que por favor se pongan de pie para que la prensa pueda hacer algunas fotografías, algunas imágenes. Y reiteramos nuestros deseos de que triunfen sobre el escenario de la Quinta Vergara en este Festival de Viña del Mar 2018. En esta noche sí me lo das en mí, sacas la lotería. Ay mamita, ven que, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente, ven que ya no aguanto, ay mamita, ven que, tú me gustas tanto, y este nunca miente, muérgate la suerte.